Bienvenidos a este, su canal de las noticias. Lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado felicita a Donald Trump por la victoria y lanza mensaje que genera temor en Maduro, una transición a la democracia. La líder opositora rompió el silencio tras la victoria de Trump y recordó la difícil situación que se vive en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que ustedes opinan frente a esta información. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. María Corina Machado felicitó a Donald Trump por la victoria que logró en las presidenciales y que lo tendrán en los próximos cuatro años en la Casa Blanca. Reemplazará al demócrata John Biden. A través de su cuenta, la líder de la oposición destacó que fueron unos comicios muy tranquilos y en los que se respetó la decisión de los norteamericanos. Desde Venezuela le hago llegar mi felicitación al presidente electo Donald Trump por su victoria y al pueblo de los Estados Unidos por un proceso electoral cívico y masivo. De igual forma, recordó la situación que vive Venezuela por cuenta de la dictadura de Maduro y destacó la importancia que tiene el país norteamericano para lograr una transición de poder tranquila después de lo que fue el fraude electoral que se vivió el pasado mes de julio y con el que el dictador espera quedarse más años en la presidencia. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, iniciamos. El episodio de los BRICS, donde Venezuela se queda por fuera de la organización, es una muestra de los rotas que están esas relaciones entre Brasil y Venezuela y la amistad de Lula y Maduro. Están en un periodo de crisis. Efectivamente, lo que pasa es que yo pienso que hay que verlo en un contexto más amplio. No es que están rotas las relaciones solamente, sino que Maduro está en un proceso de romper relaciones progresivamente con todos los países, gobiernos y partidos de América Latina y de otras regiones del mundo. Maduro encabeza un régimen criminal y se ha convertido en un compañero tóxico, incluso para los que fueron aliados, los que estuvieron al lado de Chávez durante muchos años y los que estuvieron al comienzo de la gestión de Maduro. Maduro se ha convertido en un personaje que representa una Venezuela que es un factor de contaminación de crisis en América Latina. Como podemos ver, no solamente con el caso de Brasil, sino con Petro, con Boric y con otros que podrían haber estado y que estuvieron en algún momento, digamos, al lado de Maduro o de las ideas que Maduro dice representar, han roto con él y están en proceso de romper con él. ¿Por qué? En primer lugar, porque Maduro se ha robado unas elecciones de una manera flagrante, evidente, ante los ojos del universo entero. En segundo lugar, porque hay una violación gravísima de derechos humanos, lo cual no solamente ha sido documentado, evidenciado en distintos informes, sino que ha conformado un patrón, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de terrorismo de Estado. La Comisión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha documentado una serie de crímenes que van desde las muertes, las torturas, la persecución, incluso esa manera de perseguir que no ha sido común en América Latina por parte de las dictaduras. Las dictaduras perseguían y persiguen a sus enemigos. En el caso de Maduro y de otros regímenes de similar factura en el pasado y en el presente, se ha dedicado a perseguir a las personas, a sus familiares, a los relacionados, y los toma como rehén para obligar a quienes busca a que se entreguen o a que confiesen crímenes que les son atribuidos. Es decir, estamos en presencia también de una violación directa de los derechos humanos, además de haberse robado las elecciones. Y en tercer lugar, yo diría que el régimen de Maduro es un factor de desestabilización de la región. No es ya un problema venezolano. Venezuela es el territorio donde se libra una guerra internacional que está generando migraciones ilegales de gente empobrecida, de gente que sale despavorida, de gente que quiere buscar nuevos horizontes o de gente perseguida por todos los países del mundo. En el caso de Colombia, está más que documentada la cantidad de millones de personas que ya rebasan los dos millones y pueden acercarse a los tres millones de venezolanos que están allí. Pero en Lima nada más hay más de un millón y medio. Y así en todos los países de la región hasta Chile y Argentina. Y por supuesto, esta tragedia que significa el intento de centenas de miles de venezolanos desde hace tiempo cruzando el Darién, muchos muriendo allí para seguir hacia arriba, hacia el norte, tratando de entrar a Estados Unidos. Víctimas de las mafias del tráfico humano que allí operan en la región. Y lo mismo en Europa. Es decir, estamos en presencia de una acción criminal masiva por parte del régimen de Maduro. Y don Carlos, hace unos días el canciller de Colombia dijo que el gobierno de Petro no reconocerá la investidura de Maduro el 10 de enero si no se muestran las actas antes de esa fecha. ¿Cree que eso va a pasar? Bueno, Maduro y su gobierno no mostrarán actas. No mostrarán por una sencilla razón. Porque las actas que ellos tienen son las mismas que ha mostrado María Corina. Que son las actas que da a Edmundo González Urrutia como vencedor por el 67% de los votos contra el 30% de Maduro. Es decir, no hay actas diferentes a las ya mostradas que pueda exhibir Maduro. Por lo tanto, lo que corresponde, sugiero yo, al canciller Murillo y al gobierno del presidente Petro es reconocer un hecho que es sencillamente que el régimen de Maduro no va a mostrar las actas porque las que tiene son idénticas a las que ha mostrado María Corina. Y en tercer lugar, lo que habría que reconocer es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y en consecuencia, a mí me parece que es muy importante que todos los países, pero especialmente los países más cercanos, los países hermanos por excelencia, Colombia, Brasil, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, no sé si lo mencioné, sean países que de una vez adopten la decisión de no solamente reconocer a Edmundo González Urrutia y el liderazgo formidable de María Corina Machado que ha conducido a estas victorias democráticas, sino tomar las medidas conducentes para forzar a que el 10 de enero Edmundo González Urrutia tome posesión de la presidencia de la República de Venezuela. Don Carlos, ¿usted cree que Lula, da Silva y Petro tomen distanciamiento de Maduro luego de esa situación o son solo pronunciamientos para que la comunidad internacional esté más tranquila y no los presione tanto? Bueno, los pensamientos íntimos de Petro y Lula son difíciles de conocer, pero lo que puedo decir es que en el caso de Petro, a mí me parece que es ambiguo en algunas de sus manifestaciones, en el sentido de que dice que no reconoce que Maduro haya sido el presidente electo hasta que no muestren las actas, pero Petro sabe que las actas no las van a mostrar. Entonces hay un terreno un poco ambiguo en el cual yo creo que el canciller Murillo ha sido más preciso, más claro, pero que conviene a Petro y a América Latina que Petro reconozca lo que ha ocurrido, entre otras cosas por lo siguiente, porque Petro y Lula se ubican en la izquierda latinoamericana desde hace años con diferentes énfasis y lo que ha ocurrido es que la izquierda latinoamericana fue enterrada por Chávez y por Maduro, fue enterrada como proyecto, fue enterrada como el supuesto sueño de redención latinoamericano, fue enterrada porque ese régimen que pareció encarnar los objetivos de la izquierda, especialmente el encabezado por Chávez en la región, se convirtió en un horror, en un horror económico, en un horror contra los derechos humanos, en un horror contra los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, y entonces ahora la izquierda se quedó sin líder, se quedó sin planteamiento y se quedó sin propuesta. Yo creo que ahí, afortunadamente, gente como Gabriel Boric, un hombre de izquierda, que presume de tal públicamente, sin miedos, ha denunciado clarísimamente a Maduro y su régimen en términos de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y ha corrido las consecuencias de pelearse con algunos de sus aliados internos en Chile porque ha defendido unos principios en los cuales cree. Yo creo que es el momento para que Petro haga lo propio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.